Hola Demon, soy Rosy y bueno, digamos que está ahí, les presento este make up tutorial, es un make up tutorial inspirado en Kimberly Margarita, es una artista de maquillaje FX, genial, me encanta, recién la revisé esta semana y me gustó, y bueno les presento esta creación, se podría decir. Y espero que les guste, les den like y eso es todo, así que hasta el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 They just forget Don't worry Well, we've been just let This manic state take over me Hey, precious Look how you can be In my head, oh my god Oh my god, I'm a star In my head, oh my god Oh my god, I'm a star In my head, oh my god Oh my god, I'm a star In my head, oh my god Oh my god, I'm a star In my head, oh my god I'm a star In my head, oh my god I'm a star In my head, oh my god I'm a star In my head, oh my god I'm a star In my head, oh my god I'm a star If I ever gone, I must die If I ever gone, I must die